Al festejo de los 50 años del Tino se unió el alcalde electo de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, quien aprovechó para hacerle algunas preguntas. Invitado por el Tino Asprilla, el alcalde electo de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, llegó en compañía de sus hijos a la gran celebración de los 50 años del exfutbolista. A su ingreso, saludó a los invitados quienes le dieron la bienvenida y no perdieron la oportunidad para posar junto al nuevo mandatario de los tulueños. Luego, saludó a Giovanni Hernández con la misma alegría y sencillez con la que el exfutbolista le correspondió. Ya con el Tino, John Jairo Gómez Aguirre aprovechó para hacerle una muy particular entrevista. Un saludo muy especial de cumpleaños al más grande de los tulueños, a Faustino Hernández Prilla y Nostrosa. ¡Feliz cumpleaños, Tino! Muchísimas gracias, alcalde, y para mí es un gusto que esté usted aquí. Felicitaciones a usted también por haber ganado la alcaldía con honestidad. Y bueno, esperemos que hagamos entre todos los tulueños, le ayudemos para hacer una grandísima labor y mejorar cada día más a nuestro pueblo. Así será, Faustino, gracias. Me sacaron frente al llavero. ¡Hola! Este man es como las cucarachas, uno para afuera y él para dentro. Mucho gusto, Víctor. John Jairo, muchas gracias, hermano, por liderar este proyecto de ciudad y te aseguro que con Fausto vamos a hacer cosas importantes desde Bogotá para conseguir recursos para nuestra... ¡Ay, paisano! ¡Ay, me vuelan los paisanos! Así, el alcalde electo fue participa en un encuentro lleno de alegría y abrazos que reunió a los mejores en torno a quien siempre será el astro del fútbol tulueño.